¡Suscríbete al canal! Estoy a tu derecha Sí, sí te vi Hay uno corriendo ¡Chopper! 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 Se bajó el chopper Como que iba a recuperar un monillo Lo maté, el monillo Y se volvió a elevar Está chida la misión, sí llevo. Sí, verdad. Alguien me está pegando. Me asustaste. Que en la madre que me cayó uno de un lado. No, 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 no. No, 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 no. 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 Mamá, ahora es la primera vez que me subí un camionzucho aquí en Tijuana. ¿Ah sí? Pues te digo que, como fui al taller, ya me regreso en un camionzucho. Nunca me había subido. Yo tampoco aquí en Saltillo todavía. No conozco las rutas, güey. Y no nomás sucede puros números, güey, no trae nada de como Monterrey, así de Colonia. Una jugada de infiernavit y así. Vivo, no dice nada, güey. Mira, aguanta para irme yo por acá, por el lado izquierdo, güey. Para irte viendo de acá a la colina, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo que va a ser la colina? Por si hay banda, güey. Te voy a ver la colina. Deme. Me voy atrás, atrás, sí. Por la loma, más arriba. Estoy esperando a que salga. Ya me lo arreglé. No. Estaba terrillo ahí, ya me voy atrás, pero tú lo disparas Pues, mira, te voy a enseñar a que salga. ¡Caj ¡Yahoo! ¡Yahoo! Me llamó un calcetín ¡Jajajajajajajajaja! ¡Objetivos! ¡Destroy Everything! ¡Ay! ¡Mamme de qué van! ¡Van a sacar! ¡Les va a salir el arma! ¡¡MIT COVERING FIRE! ¿Cómo? Que van a sacar una del Terminator Terminator, ¿a por qué todavía con Mamá Negger? La 5, no sé qué Y que todavía sale este vato, güey ¡No maches! Es la única máquina que conozco que envejece Ya está bien ruco el ¡El joncho! Bolsita, bolsita Tío, tío, ayúdeme Gracias, rey Arrúmate aquí Que hay que destruir todo el murero Gente que ni siquiera ha visto los objetivos A ver, destruir nuclear launch electronics en objetivos SAMS Este paquete Estás tronando, no tan petido Eres como el T-1000, andas entre la lumbre como si nada, güey Güey, había unos acá y también les pegó la explosión A estos de acá Mira, guacha, ahí voy como el T-1000 saliendo, güey Eh, yo no tengo la lumbre, güey No No me aparece la lumbre Ninguna No Por eso me arrimeo, güey Sí, chingo de lumbre Bueno, vamos para el otro Ya me arreglé los que andan caminando ahí la lumita ¿Tres ya, Beli? ¿Eh? ¿Tres chavalina? No, traigo el RPG Bueno, vente para tupirle un tanque que está de este lado ¿Con el RPG? Sí, ya le estoy apuntando Si lo ves Ah, ya, a ver, espérame, espérame Preparation ¿Uno y uno o qué? Sí, dale Ahí va Y astro nova Nomás cuatro, guantón, güey Nomás cuatro tiros, güey ¿Qué? 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 La maestra de la escuela Sí, acá hay otro, güey ¿Otro tanque? Sí Ah, ya Espérame, espérame Listo Dale ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedaron vivos? ¿Qué? Se bajaron, qué joder Ah, chica No se mueren ¡Ven! ¡Ven! ¡No mames! ¿Qué onda con eso? Ahí está No manches Yo terminé Yo terminé, pero qué pedo Son errores, güey Son errores, ¿no? Sí Digo que cuando andábamos en el mapa del de las el de las camionetotas, güey Sí Que a mí me salía una monía de las que son snipers, güey Ah, sí, mon Estaba ahí parada, güey, no hacía nada ¡Dónde está! ¡Para la ! ¡Voy! 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 Voy, voy. Killed. Killed. ¡Corre, Juanito! I'm dead. Eres un hit. ¡Medic! ¡Coming! El médico se está viniendo. ¡Así digo! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Te mamaste! Le piqué. Le piqué. Pensé que ya me ibas a levantar la bolsa. No, güey. Estaba arreglándome primero los vatos. Para que no me chingaran. ¿Quién sabe? Estaba como un montoncito ahí. Sí, güey. Eran tres o cuatro. ¿Pero estarían atorados o qué? No, güey. O sea, se estaban viendo hacia ti, güey. Pero... No se movía. Escapado a lo mismo. Ah. Hay un chopper para robar. ¿Sí? Sí, güey. Ya lo agarraste, güey. No. Hay un chingabando ahí. Todos los... Los camioncitos hay que tronar, ¿no? No hay que tronar a eso. Lo que llega es que me rende unos cuantos. Ya. Estávamos. Están todos acostados en la ofensación de magia. ¿Qué? Con cadáver. Haciendose guapias. Jeje. ah no vamos a meter un reloj ¿Case? Sí A un milita de piloto Eh, no macho Él dijo 20 balanzos al piloto, no sé cuál Ahí sí hay otro chopper, güey Sí, ahí está en el aire Va a ser que se rime el culo Dale, güey Ya, que madre Chingo de banda que cayeron Del helicóptero Otro bien chingonote Chingo de banda, güey Va, va, va Está con mal el mapeo, güey Llegó un reloj de dos helicópteros Llegó un reloj de dos helicópteros Ya lo sentí en asco Ya lo sentí en asco Murrió, madafucker ¿Tú fuiste o yo? No, otro no, güey Tú le tiraste Es que le tiré, güey Si, chingonío Hace asomadí a Hul, güey Acuérdate que está acostadito Se para, tira y luego se vuelve a acostar, güey Ah, si hay unos así, unos más inteligentes. Oye, todavía si hay otro chopper, ¿no? Yo creo que te digo que está parqueado, me estoy tirando al piloto para que se muere. Llamate al de la sombría de Cucuil. Yo quiero robarme chopper. ¿Dónde está? Aquí al centro. Al centro. Al centro. Después de la cabañesa que ves tú ahí de frente. Ah, ya, ya. O sea, ya no tiene piloto, ¿no? Está un wey, pero no se muere. Le estoy tirando, pero no cae. Y si está en tu... O sea, si le estás pegando. Es que destruí las cajillas, yo creo. Ah, sí, es que ese era el objetivo, wey. No.